bueno amigos qué placer estamos con un hombre que es campeón del mundo leo santa cruz una gloria de méxico gloria de américa latina leo después de un periodo largo en actividad regresas y regresas de una cartelada pay per view cómo están los nervios parece ese regreso después de tanta experiencia en el ring sino la verdad estamos muy contentos estamos emocionados pero la verdad sí hay muchos nervios ya que tenemos más de un año donde no están en el ring no sabemos cómo mi cuerpo va a reaccionar cómo mover si si estamos este como dice si tengo este si mi cuerpo va a reaccionar como antes así que ya tengo todo sin pelear la verdad porque no mirarlo muy bien queremos hacer buen trabajo pero pues la verdad no sabemos cómo hacer pero no estamos enfocados y entramos muy bien pensamos que vamos a dar una gran pelea para todos los fans y ojalá a todos los fans les guste hay boxeadores que el tiempo fuera les hace bien otro les hace mal cómo tú te sientes en el campamento como como antes de la pelea tu cuerpo cómo está respondiendo no la verdad y viste a mí yo pienso que a mí el tiempo me hizo bien este me sintió mejor más fuerte más relajado mi cuerpo no está cansado ya que en los otros campamentos cuando empezaba a entrenar y ya en los finales mi cuerpo sintió un poquito cansado fatigado y la verdad para este campamento me sintió fuerte me siento bien este no me siento fatigado como me sintían los otros yo pienso que ocupaba ese descanso y ojalá el día de la pelea me viene muy bien y mi cuerpo reaccione como yo espero y dar una gran pelea para todos los fans y así es que es con queden contentos y yo podré seguir peleando este muchacho aquí en carvajal que sabemos que tiene un apellido importante en el mundo de boxeo como tú lo has estudiado que has visto de él y cómo te has preparado para él no la verdad me he preparado este peleando con peleadores altos como él sabemos que es un peleador alto que tiene la distancia pero nosotros centramos con peleadores como su estilo de él que se fajan que vienen al tú por tú este se mira que es un peleador fuerte tiene varios knockouts y viene como 16 peleas sin perder sabemos que él viene por esa oportunidad que se le está dando es un peleador muy peligroso pero nosotros estamos entrenando muy inteligente mi papá con mi hermano ahí estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer para dar una gran pelea y pues salir con el triunfo para leo y por supuesto nos quedamos con la imagen aquella del knockout en la pelea contra el volta pero sentíamos que tú venías haciendo bien las cosas antes del knockout que tú eras el hombre que estaba llevando la voz cantante él evidentemente te sorprendió con ese upper cup cuando tú ves la pelea a la distancia ahora qué sientes que pudiste ser distinto qué te pasó si no la verdad yo pienso que en esa pelea me confié me confié ya que los primeros rounds que estamos peleando yo no lo estaba haciendo tanto la pegada este yo dije eso dije ahí me voy a quedar al tú por tú es la que los fans quieren que yo me mantenga y al tú por tú con él son el tipo de pelea que los fans quieren ver soy yo yo traté de entretener a los fans de darle este ese ese a ellos tratar de hacer toda esa pelea para ellos para que ellos se fueran contentos pues pues la verdad al último pues me agarró con ese golpe de uppercut que me noqueó y pienso que el error que yo hice fue quedarme ahí me quedé ahí en la esquina en las cuerdas tiré la derecha tres veces y pues la verdad él me estudió y me esperó hasta que tirara otra a la derecha y ahí fue donde me contragolpeó y pienso que pues después de mirar la pelea yo dije no me hubiera quedado ahí me hubiera movido y amor se hubiera ido a los 12 rounds se hubiera dado una pelea muy buena amor le hubiera ganado en decisión o amor un empato a los pero hubiera quedado mejor ahora eh las redes sociales suelen ser crueles con mucha gente en el caso por ejemplo de rey garcía sin embargo en tu caso revisando las redes sociales yo siento que la gente la gente estuvo a tu lado a pesar de la derrota como tú describirías porque tú dices que ese sentimiento a la gente te ayudó mucho a volver el cariño a la gente como tú sentiste eso leo sí sí no la verdad que sí yo sentí el cariño de la gente ellos me motivaron ellos me dieron esas fuerzas para yo seguir peleando para que no retirarme porque incluso yo dije pues después de esta derrota yo pienso que los fans van a estar decepcionados ya no van a quererme ver pero después de esos mensajes de todo su apoyo pues ellos me dieron esas fuerzas para y las ganas de regresar al ring de seguir peleando para darles peleas a ellos y se los agradezco de todo corazón este yo siempre estoy aquí peleando luchando para ellos para darles grandes peleas y por ellos Ahora Leo también debe estar la motivación de caramba yo era de los mejores del mundo yo era de los nombres que la gente mencionaba tienes el deseo de volver a estar en ese lugar Leo te motiva eso Sí claro claro que sí yo era campeón yo estaba en la cima este y pues la verdad este es nomás un este tropiezo y la verdad voy a seguir echando ganas para regresar al top y ser uno de los mejores y incluso ojalá y me vota mi meta ojalá se me da la oportunidad porque no ser campeón en cinco divisiones esa es mi mera método y ojalá en el futuro se haga ahora tú te fuiste no te fuiste subiste llevo dos años sin defender el título de la AMB en ese en ese periodo llegó una persona por ejemplo como el vaquero Navarrete un hombre como Kiko Martínez renació está Mauricio Lara hay nombres importantes en a 126 libras cómo te sientes tú ahora que quieres volver a tener esa fuerza en la 126 con esa gente que ha llegado a nueva Sí no la verdad que sí son muy muchos peleadores buenos que tienen este buenos golpes buena preparación todo vienen con todo y la verdad pues yo pienso que si me mantengo ahí y le derroto a todos los peleadores me van a tener en la cima y puedo me va a clasificar como uno de los mejores y la verdad pues son una oportunidad que me está dando y ojalá ahí vamos a estar para que sea lo que venga si tuvieras que definir con una palabra con una frase lo que tú quieres para ti en esta pelea que tú quieres para ti Leo en esta pelea la verdad en esta pelea quiero mirarme extraordinario quiero mirarme perfectamente quiero que digan la gente los fans Leo Santa Cruz está de regreso se miró muy fuerte muy bien y está para grandes cosas pues nada Leo muchas cosas buenas mucha suerte y que en tu regreso te levanten la mano muchísimas gracias lo agradezco de todo corazón y primeramente Dios así va a ser